yo voy a ir por la hora y cuando vuelva a nadar es de acuerdo en el primer drop te sale la hoja como en el primer drop te sale la hoja y también te puede venir una granada está jugando me dio la capa me dio la capa cual se fue el 1 o el 2 o el 3 el 3 soy yo este soy yo ahora si porque es chiquitito pelotuda miren qué puedo hacer con mi katana alguien la quiere alguien quiere mi katana yo la quiero ahí te la doy ahí está vamos qué bonito en el segundo drop ya no tienes katana o no no como te llamas me llamo aaron qué bonito nombre aaron perdiste perdiste subí mi alma a nivel 3 y ahora soy el más poderoso hagamos una escalera súbanse encima de mi cabeza buen intento qué bonito lo invento ahí voy me llamo a la katana que bonito Me la quedé. ¿La katana la quieres? ¿Es de vuelta? Sí. ¿Por qué sé? Te acabas de caer, creo. Ahí te la doy. Ahí te la paso. ¿Está? ¿Te gusta? ¿No se va a hacer que me esté haciendo la migración? Sí. ¡Vamos! Después te mando la felicidad de vamos. ¡Vaya anda por el eldro! Yo los mato. Yo mato a los enemigos de por aquí. ¡Aaron! ¡Ya! ¡Aaron! ¿Qué? Después te mando la soli. ¡Ya! ¡Aaron! ¡Ganamos! Yo también. Yo tenía un emote, pero no. Bueno, dame la soli. ¿Alguien quiere que lo invite? Sí. Bueno, pone la bandera. ¡Aaron! ¡Buscame! Me llamo... ¡Mρη... ¡ACTтак! Me llamo... ¡Normir... ¡ hinten-papá! ¡Lin... Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Asesinato doble. 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 ¡Es hora del show! ¡Habilidad en enfriamiento! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! ¡Aquí hay recursos! ¡Habilidad en enfriamiento! ¡Aquí hay recursos! 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 del show primera sangre asesinato doble dirígete ahí asesinato doble 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!